Bueno, les cuento que Byron tomó la decisión de ponerle el chaleco a Rappero. Sabemos que esos dos fueron compañeros en Alfa y se tenían mucho aprecio, pero ahora no están pensando en equipo ni nada, ahora están pensando en su bienestar. Jan ahora es semifinalista y está entre los cuatro mejores del desafío, pero pues en redes sociales está diciendo que pronto Byron no quiso ponerle el chaleco a Jan porque le dio miedo y cree que Jan tiene muchas más capacidades que Rappero y pues es la realidad, de pronto su destino a Rappero. Sabemos que Rappero en la única muerte que ha estado, ha estado bastante nervioso, estuvo a punto de irse incluso cuando compitió con Mateus, así que pues Byron tendría más confianza de enfrentar a Rappero y tendría más posibilidades de quedarse según él. Pero pues según los spoilers, supuestamente sería Byron el eliminado de esta semana. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.